¿Quién es? ¡Villalón! ¡Villalón! ¿Quién es? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! Tú sabés que yo te quiero Te doy todo mi amor Ábreme pronto la puerta Que me muero de un galón ¿Quién es? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! ¿Quién es? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! Mira a ver si soy sencillo Para comernos o cuchillo Mira a ver si soy sencillo Para comernos o cuchillo ¿Quién es? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! ¿Quién es? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! Y si hay alguien por el medio Dímelo que yo me callo Y si hay alguien por el medio Dímelo que yo me callo ¡Ay, pero abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¿Quién es? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! Mira a ver si soy sencillo Para comernos o cuchillo ¿Quién es? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡No, tú, quiénes? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡No, tú, quiénes? ¡Villalón! Me gusta por tu elegancia Me gusta tu condición ¡No, tú, quiénes? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Tú, tú, quiénes? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! Mira a ver si soy sencillo Para comernos o cuchillo ¡Tú, tú, quiénes? ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Villalón! ¡Abre la puerta, mañoño! Gracias por ver el video.